Educación, Tecnología, Cultura y Ciencia. Esto es Podcast Vasconcelos. En la barriga de papá, escrita por Nora Cruzeff, ilustrado por Magali Bardos. Todo empezó en la playa. Papá se quitó la camiseta para ir a darse un baño. Yo no lo veía así normalmente. De repente, lo entendí todo. Mi papá va a tener un bebé, sin duda. Tiene la misma barriga que la señora Juana antes de dar a luz a su hijita. No digo nada, pero me enfurruño. Nadie me había dicho nada. En cualquier caso, ¡menuda noticia! Por fin voy a tener un hermanito. Voy a decírselo a María, mi mejor amiga. Ella se ríe y me dice, ¡qué va! Los papás no hacen bebés. Eso se sabría. ¡Qué ignorante! Los papás hacen los niños y las mamás las niñas. Todo el mundo lo sabe. El resto es un cuento. A partir de ahora, haré como que no pasa nada. Pero me ocuparé concienzudamente de mi papá. ¡Cuidado! Me estiro como un portero de fútbol para detener un balón que va a golpearle. ¡Un poco de respeto, chicos! ¡Uf! Las vacaciones se terminan. ¡Viva mi casa! Papá se va a descansar. Se acabó soñar con el SUV o montar a caballo. ¡No, papá! No te lleves la basura. Pesa mucho. Yo me ocupo. Papá se extraña. Cuando papá se duerme delante de la tele, me encanta poner suavemente mi cabeza en su barriga y escuchar el gorgojeo de mi hermanito. Encontré una vieja foto de papá bebé. ¡Qué mono! ¡Tan rollizo! Con él estaba el abuelito, quien sin duda acababa de dar a luz. Ayer me enfadé en el metro por culpa de una señora. Pero bueno, ¿podría usted levantarse para dejar sentar a mi papá? El otro día, escuché a papá decirle a mamá que le apetecían unas fresas. Corrí a la heladería y le compré un helado de tres bolas de ese sabor. Es lo menos que pueda hacer, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te pasa? Mamá me aparta y me pregunta por qué estoy tan rara. Le confieso muy enfadada que estoy al corriente. ¡Cariño! Dice. Los papás no hacen los bebés. Siempre son las mamás. ¡Qué rabia! Había soñado tener un hermanito. Con quien jugar, con quien compartirlo todo. Bien, si es así, por lo menos puedo volver a chutar fuerte a la pelota. Papá está de portero. ¡Le bombardeo! Mamá sonríe. Entonces le digo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué cariño? ¿Tu barriga no está un poco redondeada? Unos meses más tarde... Fin.